Claro que sí niños, son las 7 con 43 minutos, con mucho gusto te informo que es lo que nos espera en el tiempo, el día de hoy y los próximos días. Y en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima calurosa, entre los 28 y los 29, al anochecer desciende a los 22, continúa el cielo despejado, no hay 28 y 29 grados. Hay más información, que tengas un excelente día, pero vamos a ver qué pasa en los espectáculos.